Es muy importante dar el primer paso, dejar una huella con nuestras ganas de innovar. Es aún mejor creer en lo que viene, pero sobre todo atreverse a transformar lo que fue. En 10 años, hemos demostrado que dinamizar la industria y hacer historia solo se logra si lo hacemos juntos. En 2008, creamos el mercado de derivados estandarizados y la cámara de riesgo. Desde entonces, se han listado 11 líneas de derivados, logrando una variedad importante de productos que nos deja a la vanguardia a nivel global. En 2014, llegamos a cerca de los 400 mil millones de pesos en promedio diario de negociación. Y en 2018, hemos alcanzado una cifra superior a los 600 mil millones de pesos. En esta década, la cámara de riesgo se transformó en una entidad multiproducto y multimercado al incorporar productos OTC. Todos como mercado, unimos esfuerzos para masificar los productos, duplicando la participación de los terceros en el volumen total del mercado. Hemos posicionado estos productos en el mercado, consolidándolos como una necesidad para la estrategia de desarrollo de los participantes. Comprobamos así que cuando trabajamos juntos, somos capaces de lograr grandes cosas, de romper paradigmas y llegar más lejos de lo que soñamos. Pero continuar escribiendo esta historia es nuestro nuevo reto. Demostremos que somos capaces de hacer de este mercado uno más líquido y vibrante. Sumemos nuevos creadores de mercado. Vinculemos más clientes institucionales y nuevos participantes extranjeros. Y claro, incrementemos nuestro conocimiento para transmitirlo a los actores de la industria y en especial a los clientes. Esto es posible si reiteramos la decisión de actuar, de trabajar unidos para seguir construyendo este mercado. Los próximos años serán de grandes victorias si nos enfocamos en tomar decisiones que impacten, que movilicen y que transformen. Seamos agentes de transformación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!